El Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Juan de Dios Castro Lozano, aseveró que no existen en el marco legal el resguardo de los derechos fundamentales de las víctimas del delito, por lo que propuso que se puedan realizar reformas en la Ley Orgánica Federal para establecer un órgano que distribuya abogados conocedores en los diferentes juzgados en el país para que les impartan una asesoría jurídica. Las víctimas en el orden federal y en el orden estatal en Puebla también tienen derecho a que el Estado también las proteja y tienen también derechos. Todos los procesados tienen derecho, ¿verdad que sí? Si no tienen defensor particular, ¿cómo le llaman? Defensor de oficio. El Estado paga. Esto lo comentó al inaugurar junto con el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas la Jornada Estatal de Derechos Humanos, Prevención del Delito, así como Atención a Víctimas. En el tema, el gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle Rosas, afirmó que el gobierno no dará tregua contra el crimen organizado, ya que en el incremento de la violencia que se vive en el país por la lucha contra él, se encuentra una familia detrás. El mandatario coincidió con el subprocurador que las víctimas de los delitos son vulneradas, luego de avalar sus propuestas ya que son tomadas en cuenta por las autoridades. En este sentido, urgió a trabajar con un convenio en materia de derechos humanos con las reformas y recursos disponibles para el apoyo a las víctimas del delito. Informo para el noticiario puntual, Marisol Córdoba.